En Guatemala, la Conred evacuó a más de 100 familias afectadas por el deslizamiento de tierra ocurrido recientemente en el asentamiento Los Pósitos, en el barrio San Antonio. Según los expertos, el terreno donde vivían tiene una inclinación de 45 grados, lo que lo vuelve inhabitable. La medida fue tomada luego que un deslizamiento provocara la muerte de una persona y dejara a más de 10 heridos. Ahora las autoridades están apoyando a los afectados. Como responsables de la seguridad de las personas y sus bienes, lo que estamos coordinando con la Comisaría 12 es garantizar la seguridad de las personas sobrevivientes, obviamente. Después del primer desprendimiento, se registró un segundo deslave, donde quedaron algunos socorristas soterrados y tuvieron que ser trasladados a centros asistenciales. Según la Coordinadora Nacional de Atención de Desastres, en Guatemala existen unos 300 puntos de alto riesgo, por lo cual piden a los pobladores en esta época de lluvia a que atiendan las recomendaciones de las autoridades.